El gran showman, un musical que recupera la época dorada del género en Hollywood con la biografía de Pete y Barnum como tema central, y sirve para rendir homenaje al mundo del espectáculo. Su magnífica e inolvidable banda sonora, así como sus personajes y números musicales, nos hicieron pasar un gran rato, haciéndonos reír, llorar y bailar. Si al igual que yo disfrutaste de esta maravillosa película, quédate porque hoy te traigo 9 curiosidades del gran showman. Número 1. Este proyecto lleva en desarrollo desde 2009, y desde que se anunció su producción, ha sido una película soñada que el actor Hugh Jackman ha querido llevar a cabo, consiguiéndolo por fin en 2017. Número 2. Zendaya realizó todas las acrobacias que vemos en la cinta sin utilizar ningún doble. Número 3. Las actrices Anne Hathaway, Carey Mulligan y Ellen Page fueron los nombres que sonaron para interpretar el papel de la soprano Jenny Lin. Finalmente, el rol fue para Rebecca Ferguson. Número 4. Este es el quinto filme musical en el que participa Zac Efron, después de High School Musical y Hairspray, y el segundo de Hugh Jackman desde Los Miserables. Número 5. La idea inicial de la película era hacer un biopic al uso, pero el director Michael Gracie decidió que era buena idea añadir números musicales y pensó que si iba a llamarlo el gran showman, debería hacer un musical. Según palabras del propio director, ese cambio de planes le costó al proyecto 7 años más de producción. Número 6. Durante los ensayos construyeron un pequeño estudio para poder cantar en cualquier momento si algún actor lo necesitaba. Hugh Jackman explica que probaron distintas cosas, pues querían encontrar un estilo que estuviese entre el mundo del pop y el del teatro, y que trabajaron mucho hasta conseguirlo. Número 7. La banda sonora está realizada por los compositores Ben Pasek y Justin Powell, los mismos que trabajaron en La La Land y que ganaron un globo de oro por su magnífico trabajo con la música de la película. Número 8. Los actores Zac Efron y Yaha Abdul-Matin ya habían trabajado juntos en la película Baywatch Los Vigilantes de la Playa. Número 9. Michael Gracie, director de la cinta, ha debutado tras las cámaras con esta película, pues hasta ahora solo había trabajado en el departamento de efectos especiales de proyectos como Doble Visión o The Magician. Y esto ha sido todo por hoy, pero antes de irte no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tampoco te olvides de compartir este vídeo y de seguirme en Twitter e Instagram. También puedes dejarme abajo en comentarios qué canción del Grand Showman te gustó más. Sí, lo sé, es difícil. Personalmente a mí, The Greatest Stars, The Greatest Show y también This Is Me y Million Dream. En fin, recuerda que yo soy Top Films y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.